Gotita de sabiduría número 19 Tu Crial, con tu decisión de renunciar a la pequeña voluntad del ego, has desencadenado maravillosos acontecimientos cósmicos, adicionales al fabuloso de que la Hija Divina haya decretado que se inicie la reunificación de tu realidad con la única de nuestro Padre. Vemos que estás listo para empezar a entender situaciones que aún no comprendías. Nosotros, las altas esferas angélicas, gozosamente te aclaramos que, siguiendo el patrón divino de la flor de la vida, diseñamos tu instrumento humano para que no envejeciera durante toda tu travesía cósmica, como humano terrícola. No obstante, la profundidad de las inarmónicas experiencias de no ser, que como instrumento humano te atreviste, leal y valientemente a experimentar, durante los tres primeros niveles de desarrollo de conciencia en la Tierra, te condujeron, de manera perfecta, a que lo hicieras envejecer, ya que en cada ciclo activo de vida consumías más energía vital de la que eras capaz de reponerle a través de digerir la glucosa de tus alimentos. ¡Anímate! Empiezas a recordar que agilizas tu proceso evolutivo con solo hacer fluir conscientemente tu energía vital de la misma manera en que lo hacías en el paraíso terrenal. Primero, vuelves a captar por tu coronilla la energía pránica de naturaleza masculina, proveniente de tu amado Tata Inti, símbolo metafísico de tu masculinidad. Simultáneamente, por la base de tu tronco, sigues conectado con la energía kundalini de naturaleza femenina que tan amorosamente siempre te ha provisto tu Pachamama, símbolo metafísico de tu feminidad. Tercero, logras que ambos flujos se reencuentren en tu justo medio, el chakra de tu corazón y desde allí los irradias unificados por todo tu instrumento humano. Y cuarto, les imprimes tu intención de reequilibrar tus polaridades femenino-masculinas, revitalizar tus células y mantener la energía vital suficiente para evitar el deterioro físico, mental y emocional que antes te abocaba a la quimérica experiencia que llamabas morir. Empiezas a comprender que en tu laberinto sagrado has mantenido oculto otro gran tesoro que ya estás listo para desenterrar. Lo llamas vida eterna, no repetir tus ciclos de reencarnación con los cuales olvidabas los recuerdos de tus perfectas experiencias humanas anteriores. El cáliz, el grial, el secreto de la vida eterna que tanto has buscado en tu mundo exterior siempre ha estado en tu interior, al igual que tu propio mago. Despliégatelo sencillamente dibujando de abajo hacia arriba la exacta secuencia de tus recorridos por los siete senderos de tu laberinto sagrado, convirtiendo el orden de cada sendero en líneas rectas horizontales de igual tamaño. En las próximas gotitas seguirás gozándote tesoros que hasta ahora te habías ocultado de manera perfecta.